... mejoramiento incesante, el que no quiere mejorarse, transformarse, pierde su tiempo porque además de no adelantarse queda en el camino de retroceso y por lo tanto se incapacita para conocerse, con justa razón asevera el UVM que somos marionetas repitiendo las escenas de la vida. Cuando reflexionamos sobre estos hechos nos damos cuenta que somos artistas que trabajamos de balde en el drama de la vida diaria. Cuando tenemos el poder de vigilarnos para observar lo que hace y ejecuta nuestro cuerpo físico, nos colocamos en el camino de la autoobservación consciente y observamos que una cosa es la conciencia, la que conoce, y otra cosa es la que ejecuta y obedece o sea nuestro propio cuerpo. La comedia de la vida es dura y cruel con aquel que no sabe encender los fuegos internos, se consume entre su propio laberinto en medio de las más profundas tinieblas, los yohus nuestros viven placenteramente en las tinieblas. En el capítulo 26, nos habla sobre la autoconciencia infantil, dice que cuando el niño nace se reincorpora la esencia, esto da al niño belleza, luego conforme va desarrollando la personalidad se van reincorporando los yohus que vienen de vidas pasadas y va perdiendo la belleza natural. En el capítulo 27, trata del publicano y el fariseo, dice que cada cual descansa sobre algo de lo que tiene, de ahí el afán de todos por tener algo, títulos, bienes, dinero, fama, posición social, etc. El hombre y la mujer inflados de orgullo son los que más necesitan del necesitado para vivir, el hombre descansa únicamente sobre bases externas, también es un inválido porque el día en que pierde esas bases se convertirá en el hombre más infeliz del mundo. Cuando no sentimos mayores que los demás estamos engordando nuestros yohus y rehusamos con ello alcanzar ser bienaventurados. Para el trabajo esotérico nuestras propias alabanzas son obstáculos que se oponen a todo progreso espiritual, cuando nos auto observamos podemos cubrir las bases sobre las cuales descansamos, debemos poner mucha atención a las cosas que nos ofenden o las eran así descubrimos las bases psicológicas sobre las cuales nos hallamos. En este sendero del mejoramiento el que se cree superior a otro se estanca o retrocede. En el proceso iniciático de mi vida se operó un gran cambio cuando afligido por miles de asperezas, desengaños e infortunios, hice en mi hogar el curso de paria abandoné la pose de yo soy el que da todo para este hogar, para sentirme un triste limosnero, enfermo y sin nada en la vida, todo cambió en mi vida porque se me brindaba, desayuno, almuerzo y comida, ropa limpia y el derecho de dormir en el mismo lecho que mi patrona, la esposa sacerdotisa, pero esto solo duró días porque aquel hogar no me soportó aquella actitud o táctica guerrera. Hay que aprender a transformar el mal en bien, las tinieblas en luz, el odio en amor, etc. El real ser no discute ni entiende las injurias de los yohus que nos disparan los adversarios o amigos. Los que sienten esos latigazos son los yohus que atan el alma nuestra, ellos se enfrascan y reaccionan coléricos e iracundos, a ellos les interesa ir contra el Cristo interno, contra nuestra propia simiente. Cuando los estudiantes nos piden remedio para curar las poluciones, les aconsejamos que abandonen la ira, los que lo han hecho obtienen beneficios. En el capítulo 28, nos habla el maestro sobre la voluntad, nos dice que debemos trabajar en esta obra del padre, pero los estudiantes creen que es trabajar con el arcano AZF, el trabajo sobre nosotros mismos, el trabajo con los tres factores que libertan a nuestra conciencia, debemos conquistamos interiormente, libertar el prometeo que tenemos encadenado dentro de nosotros. La voluntad creadora es obra nuestra, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontremos. La emancipación de la voluntad adviene con la eliminación de nuestros defectos y la naturaleza nos obedece. En el capítulo 29, nos habla de la decapitación, nos dice que los momentos más tranquilos de nuestras vidas son los menos favorables para autoconocernos, esto sólo se consigue en el trabajo de la vida, en las relaciones sociales, negocios, juegos, en fin en la vida diaria es cuando más añoran nuestros yoos. El sentido de la auto-observación interna, se encuentra atrofiada en todo ser humano, este sentido se desarrolla en forma progresiva con la auto-observación que ejecutamos, de momento en momento y con el uso continuo. Todo lo que está fuera de lugar es malo y lo malo deja de serlo cuando está en su lugar, cuando debe ser. Con el poder de la diosa madre en nosotros, la madre Ramio sólo podemos destruir los yoos de los diferentes niveles de la mente, la fórmula la encontrarán los lectores en varias obras del UVM. Samael. Estela Maris es la asignatura astral, la potencia sexual, ella tiene el poder de desintegrar las aberraciones que en nuestro interior psicológico cargamos. Tonantzin decapita cualquier yo psicológico. En el capítulo 30, nos habla del centro de gravedad permanente, y nos dice que cada persona es una máquina de servicio de los innumerables yoos que lo poseen y por consiguiente la persona humana no posee centro de gravedad permanente, por consiguiente sólo existe inestabilidad para lograr la auto-realización íntima del ser, se requiere continuidad de propósito y esto se logra estirpando los egos o yoos que llevamos dentro. Si no trabajamos sobre sí mismo involucionamos y degeneramos. El proceso de la iniciación nos pone en el camino de la superación, nos conduce al estado angélico débico. En el capítulo 31, nos habla del bajo esotérico gnóstico, y nos dice que se requiere examinar el yo atrapado o que lo reconocemos, requisito indispensable para poderlo destruir es la observación, ello permite que entre un rayo de luz en nuestro interior. La destrucción de los yoos que hemos analizado debe ir acompañado de servicios a los demás dándoles instrucción para que ellos se liberen de los atens o yoos que obstaculizan su propia redención. En el capítulo 32, nos habla sobre la oración en el trabajo, nos dice que la observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución del yo. Uno grados, se observa, dos grados, se enjuicia, tres grados, se ejecuta, así se hace con los espías en la guerra. El sentido de auto-observación interna conforme se vaya desarrollando nos permitirá ver el avance progresivo de nuestro trabajo. Hace 25 años en la Navidad de 1951 nos decía el Maestro aquí en la ciudad de Ciénaga y más tarde lo explica en el mensaje de Navidad de 1962, lo siguiente, estoy de parte de vosotros hasta que hayáis formado al Cristo en vuestro corazón. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad del pueblo de Acuario y la doctrina del amor se expande a través del conocimiento gnóstico, si quieres seguir la doctrina del amor, debes dejar de odiar, aún en su más ínfima manifestación, ello nos prepara para que surja el niño de oro, el niño de la alquimia, el hijo de la castidad, el Cristo interno que vive y palpita en el fondo mismo de nuestra energía creadora. Así logramos la muerte de las legiones de yohus satánicos que mantenemos dentro y nos preparamos para la resurrección, para un cambio total. Esta santa doctrina no la entienden los humanos de esta era, pero debemos luchar para ellos en el culto de todas las religiones, para que anhelen una vida superior, dirigida por seres superiores. Este cuerpo de doctrina nos regresa a la doctrina del Cristo interno, cuando la llevemos a la práctica cambiaremos el porvenir de la humanidad. Paz inverencial. Gargacuichines. Capítulo y el nivel del ser. ¿Quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, para qué vivimos, por qué vivimos? Incuestionablemente el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no sólo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos, ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al centro del desierto del Sáhara, déjesele allí lejos de cualquier oasis y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos, el humanoide intelectual aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un ciento por ciento, piensa de sí mismo lo mejor, cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorarnos hemos vuelto peores. Este siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, 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 es el espejo en que debemos miramos, no existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo, desgraciadamente los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etcétera. Sin embargo nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona, algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas, de todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos, lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etcétera. La masa es pues la extensión del individuo, no es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales, hay gentes de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Así también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias? Sin embargo la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes. Quieren cambiar y no saben cómo, no conocen el procedimiento, están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana, repiten siempre lo a mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida, dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc. ¿Cuál es nuestro nivel moral, o mejor dijéramos, cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, cambian también. He estado observando por este tiempo, año 1974, un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de paracaidistas. Son